Comprá tus monedas antes del 29 de septiembre y obtené un 20% off en toda tu compra Próximamente, tutorial para evitar cualquier tipo de problema ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18 Donde vamos a retomar una serie con pequeños cambios ¿Recuerdan la serie que teníamos en el juego pasado? El Top Squad Este año voy a realizarlo de una manera diferente Para incentivar un poquitito a ustedes a que realicen los SBC Como ven hoy voy a abrir todos estos sobres que hice de todos estos SBC Y además tengo unos sobres de un Foot Draft Offline que tengo Más los sobres que tengo de el Squad Battle Por lo cual tengo varios sobres para abrir Todos estos SBC los fui haciendo con mucha paciencia Porque entiendo que ahora es muy importante poder abrir sobres Porque el valor de la mayoría de los jugadores está elevado Entonces el riesgo de poder ganar algunas monedas es bastante mayor En la descripción del video voy a dejar un link a Foot Geat Yo simplemente me meto ahí, busco el SBC que quiero realizar Y me voy fijando la mejor propuesta de equipo para poder realizarlo No voy a mostrar los equipos que hice porque sinceramente los saqué ahí Y recomiendo que lo hagan porque entiendo que hoy debería salirme algo de ahí Como dije, miren, ahí tengo 23 sobres que hoy voy a abrir Recuerden, si ustedes me envían su clip con buenos jugadores Y yo los utilizo, o sea, si ustedes me envían un clip No es que yo ya les voy a tener que dar 10 dólares ¿Por qué? Porque el ganador de cada uno de los videos que vaya haciendo Le voy a dar entre 10 y si manda una bomba, 20 dólares Me tienen que mostrar con una selfie que el clip es de ustedes Que el jugador que tienen y me envían el clip diga primer propietario No es tan sencillo porque si no los conozco, son bastante picarillos Y me van a empezar a enviar cualquier clip El clip tiene que estar mínimo en 720, no vale estar filmado con celular Para brindar una mejor calidad de video Y quien yo elija como top 1 de cada uno de los videos que vaya haciendo Que no van a ser videos semanales, serán videos cada 20 días y demás Se van a ganar entre 10 o 20 dólares Por ejemplo, un icono es igual a 20 dólares ¿Qué les parece? Por lo cual, vamos a comenzar con estos sobres Vamos a abrir este de plata rapidito Un sobre de plata, imagino que no va a haber mucho Pero lo abrimos, me lo dieron en el SBC y lo guardamos Recuerden que todo, absolutamente todo lo que salga Siempre es bienvenido al club Estos primeros sobres se hicieron pesados porque eran los menos efectivos Amigos, recuerden, el clip debe mostrar el SBC que hicieron Debe mostrar el equipo Debe mostrar cuando reclaman el premio y cuando lo obtienen Todo eso lo quiero por correo electrónico Ahora, vamos con lo mejorcito Pero la puta madre que lo parió Mexicano es de... Bueno, bien con Carlitos Vela Bien, puede ser interesante Por ahora el más interesante que nos tocó Media, a ver, a ver, a ver, a ver Medio 82 para velita Bien, bien, bien estos dos Me los guardo ahí en la lista de transferibles Y esto, y esto, y esto lo descarto Por ahora el mejor vela Pero ¿qué necesitamos? Prender la vela y que nos venga mínimo un panelazo Este, primero, bombazo Necesito un panel ¿Qué necesitas? Un panel A ver, a ver, a ver Ojo 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 con Woodland, eh Poneme la música Muy bien ahí Y bien con Smolin Smolin y Woodland Hermosa dupla Mirá Bien, bien ahí con cinco mil y pico de monedas Bien, pero necesito más Vinimos con Woodland Bien con Woodland A ver acá A ver, a ver acá Le tengo fe a este Le tengo fe Se viene panel Se viene panelito A ver, a ver, a ver Polaco LD ¿Cuándo decís polaco? Y no polvaco Se te viene a la cabeza Lewandioski Y se me hace agua, eh Bien con el panel Bien con Iñaki Williams Jugadorazo Lo enfrenté con la máquina Me bailó Otro Nico no me Viene panel Viene panel A ver, a ver, a ver Decime Que camine Por favor MSO No va a venir nunca caminante Pero never Bien acá con Mikel Macedo Bien con Mangales A quien recomiendo que prueben sí o sí Y esto, 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 ¿cómo está? Bien Lo mandamos a la lista de transferibles Tuve una previa, media, media maricona Pero ya llevamos dos paneles Y me quedan dos sobres más Necesito Ver Un caminante Oh my God Hay paneles Hay paneles Dale No sé qué decirte Mal no está Pero bien tampoco A ver quién acompaña Bueno, Zule Jauedes El Pep Yo no sé si lo mejor del sobre no es Pep Guardiona, eh Aunque te parezca medio triste Guascazo Ni pará de contar Tres paneliadas Necesito el que camina Que necesitas, Eva El que camina A ver No hay luz La puta madre No hay luz Amichis del cuore Todo dicho Mis SBC donde nunca tuve suerte Bien con este chicharito Y muy bien con este Mirá Bien En la descripción Tienen el mail donde deben enviarme Su clip Su selfie Mostrando al jugador Y el video mínimo Tiene que ser 7-20 Si hay icono 20 dólares Si hay una bomba 10 dólares Nos vemos en el próximo video Espero todos sus videos Chau chau No hay niéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé